Al liderazgo se le habla de pronto no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita. Nosotros venimos de Santander, tenemos un tono ciertamente golpeado, pero no es regaño. Les aclaro, es con mucho amor, con mucho cariño, porque una gran responsabilidad se adquiere cuando uno logra ciertos resultados en el proyecto. Y es cómo logro transmitirle no solamente una información al líder que está en el proceso, sino que ese líder que va en el camino deje de saber y pase al sentir. ¿Quién sabe que puede ser diamante? Ahora, ¿quién siente que puede ser diamante? Esa transición es la que uno tiene que hacer. ¿Cuánto me demoró para pasar? De saber al sentir. ¿Por qué uno llega a saber que puede ser diamante? Porque veo otras personas logrando el resultado, porque los audios se lo dicen, porque uno en el proceso se va dando cuenta que es posible, pero no llega a ese punto de sentir. Cuando uno llega a ese punto de sentir ser diamante, uno se vuelve a atrever. Uno ya lo deja de pensar. Uno deja de meterle tanta cosa a la cabeza y empieza a hacerlo. Y eso es lo que necesitamos en este preciso momento. Estamos en agosto, donde lo podemos utilizar para dejar de pensarlo y empezar a sentirlo. Es como cuando uno va a una discoteca. Coloquémonos todos como cuando éramos adolescentes. Uno va a una discoteca y entonces uno ve a unas chicas, coloquémonos los hombres en el ejemplo y las mujeres también en el ejemplo, pero voy a hablar en el caso masculino. Y ve uno tres muchachas y uno quiere sacar a bailar alguna de esas. Y entonces uno las empieza a mirar, pero uno se da cuenta que ellas no lo vean a uno mirar para nada. Y eso no hay por dónde. Y entonces uno dice, o sea, uno sabe que ellas vinieron al sitio a bailar, ¿sí o no? O sea, que ellas van a bailar, pero ¿será que le dicen a uno que sí? Y entonces si usted está ahí en esa duda, si uno lo duda, la saca a bailar o no. No. Uno sabe que vinieron a bailar, pero uno no es atrevido para decirle venga, bailemos. Uno no llega a romper ese pedacito. Pero ¿qué pasa si uno llega y se sienta y ellas le empiezan a mirar a uno? Y le empiezan a picar el ojo. Y le empiezan a hacer con la copita así. Entonces uno siente que eso ya está a la fin. Y entonces uno se embalantona. Y entonces dice, ah, no. Hasta las tres me voy yo con las tres. Y entonces uno llega y se para y no lo duda y va y saca a bailar. Igual con las calificaciones. Pero uno tiene que perderle el respeto al resultado en el proyecto de ambos. Uno le tiene mucho respeto al proyecto, al resultado. Uno le tiene mucho respeto incluso al éxito. Uno le tiene respeto o incluso miedo a lograr las cosas. A no lograrlas, pero incluso el miedo es mayor a lograrlas. A lograrlas. Y uno tiene que perderle el respeto a eso. Si uno le tiene mucho respeto al resultado, se le va a ser muy difícil alcanzarlo. A nosotros en Colombia nos vendieron un tema de que diamante era algo muy grande y hemos venido rompiendo ese paradigma en el proceso porque hemos visto personas con distintas de pronto personalidades y profesiones y un montón de cosas, lograrlo. Y eso nos ha llevado de pronto a irle perdiendo el respeto. Yo lo que les puedo decir de mi corazón es que cualquiera que empiece a sentir que lo puede hacer, el otro año se puede calificar diamante. Pero es que no es un tema motivacional. O sea, no es un tema de que tú lo puedes hacer. No es un tema de decirle desde, como darte una palmadita que vamos que tú lo puedes hacer, es desde la conciencia y desde la realidad que lo pueden hacer. Y no es difícil. ¿Hay que trabajar? Sí. Hay que trabajar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿En qué negocio estoy? ¿En qué negocio estoy? A nosotros cuando nos invitaron a un negocio empresarial. ¿Sí o no? Y la mayoría de las personas trata de tener resultados sin los principios empresariales. Y entonces uno se mete en el negocio de ambos y se mete a un mundo empresarial. Para tener resultados, pues hay que conocer esos principios empresariales. Y hay que empezar a desarrollar esas habilidades empresariales que cada PIN requiere. Cada escalón te va a exigir que elimines unas cosas y que adquieras unas cosas nuevas. Y no soy yo el indicado para decirte qué cosas, sino eres tú, porque tú eres el que realmente sientes qué es lo que necesitas cambiar y qué es lo que necesitas adquirir. Entonces, ponte a pensar. ¿Qué PIN quieres alcanzar este mes? ¿Qué PIN necesitas alcanzar o quieres y estás determinado a alcanzar para el siguiente año fiscal? Y haz una lista. pregunta. ¿Qué necesito eliminar de mi vida que me resta para obtener ese resultado? No sé, redes sociales, amigos, gente que me resta, malos hábitos, tomarse una cerveza los fines de semana, el partido, ir al estadio, practicar un tipo de deporte. ¿Qué tipo de cosas sabes que te van a restar para la meta que quieres? Y la tienes que anotar. ¿Y qué tipo de cosas sabes que te toca aumentar? Autodisciplina, más sistema educativo, más determinación, más congruencia. Congruencia es decir, pensar y hacer lo mismo. Y entonces uno ve que mucha gente dice, pero poco hace. Y entonces, ¿cómo busco el equilibrio entre lo que digo y lo que hago? ¿Cómo busco ese punto para aumentar esa parte? Llegar a ser proactivo. Y entonces, me baso en qué es lo que necesito. Nosotros estamos en un negocio donde nos dicen que los resultados se pueden obtener de dos a cinco años. Y eso es casi el tiempo, cinco años casi es el tiempo que se demora una carrera universitaria en alguien volverse un profesional. Yo le hago el comparativo a los empresarios. Acá en este proyecto hay que uno volverse un profesional. Y les coloco como la diferencia entre volverse profesional en el mundo tradicional y volverse profesional en Amway. Y les digo, miren, las personas se hacen profesional en el mundo tradicional no porque les gusten todas las materias, no porque les gusten todos los horarios, no porque les gusten todos los profesores, no porque les guste todo lo que hay que hacer. Se hacen profesional porque tienen un propósito que se llama título y logran superar un montón de circunstancias, invierten y un montón de cosas para un día que le entreguen un cartón. Y acá esa persona, si no tiene ese propósito, pues se le va a dificultar pasar esas circunstancias que finalmente todo el mundo las tenemos. Porque la clave no es evitar tener los problemas. Incluso si nos ponemos a analizar, uno ya llega con los problemas al negocio. Si se han dado cuenta que uno llega con los problemas al negocio. Pero cuando está en el negocio, utiliza esos problemas como excusa para desarrollar el negocio. Esos problemas uno ya los tiene. Por eso es tan importante uno tener un propósito totalmente claro. Que lo lleve a superar cualquier circunstancia. Que lo lleve a hacer cosas que al principio no le gustan. Al nuevo, vender, contactar, hablar con la gente, desarrollar liderazgo, trabajar con grupos nuevos. Y en ese proceso se va volviendo profesional. Yo le digo, mire, en ambos casos nos califican. La diferencia es que acá nos califican con números. Un buen estudiante, ¿qué promedio tendría acá? Un 4.6, un 4.5. ¿Sí o no? Un estudiante que pase acá raspadito, se ganan 3 millones de pesos. Raspado. Con buenas calificaciones, unos 6 millones de pesos. Cuadro de honor, price 2. Y va mejorando y le van calificando mensualmente. La diferencia es que la persona que acá, en este caso, se vuelve profesional, no es sinónimo de éxito. Simplemente lo certifica que tiene una información necesaria para desenvolverse en un campo laboral allá afuera. Y la persona que se vuelve profesional en 5 años, digamos lo que se vuelve diamante en 5 años, ¿es sinónimo de éxito? Sí. Y me preguntan, ¿y por qué acá no es exitoso en 5 años y por qué acá sí? Porque acá la diferencia es que todo lo que va aprendiendo, el profesional, ¿no? Todo lo que va aprendiendo lo va verificando. Todo lo que va aprendiendo lo va colocando en práctica. Lo va enseñando. Y la mejor forma de aprender es enseñar. En cambio, acá uno mete un montón de información y después del quinto año se le ha olvidado uno todo. Y es valorar el proyecto que tenemos. Invitar a la gente a hacer un proyecto de vida. Porque mucha gente entra simplemente a hacer un negocio. Y cuando la persona entra a hacer un negocio y está en ese desierto empresarial que, ustedes saben a qué me refiero, esos días que uno le da y le da y le da y le da eso no hay ningún resultado por ningún lado, si esa persona está simplemente en un negocio y ve una opción más rentable allá afuera, ¿qué hace? Se va. Se va. Una de las dos razones por las cuales la gente se sale en Amway es porque hace un negocio más no un proyecto de vida y porque los líderes no se encargaron a desarrollar un lazo de amistad, sino simplemente una relación comerciales. Si tú logras que tu grupo sea tu amigo y se convierta en tu familia, sea el proceso en el que esté, esa persona va a ir contigo hasta ahí a Amway. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar cada uno en la mano la llave con la que entró a este proyecto. Tengan en la mano la llave y van a cerrar la puerta de salida y van a botar la llave donde nunca la van a encontrar. El que la quiera botar. El que vea esto como proyecto de vida. O sea, ya de aquí en adelante, los que estamos acá presentes, les figuró hasta los últimos segundos de vida. Hasta los últimos segundos de vida. Y la bota. Ahora, cuando uno está ya en un proyecto de vida, hay dos caminos. El de los resultados y el de los no resultados. Adivinen cuál es más difícil de caminar. El de los no resultados. Lo que pasa es que este necesita acción y este se desarrolla sin acción. Lo que necesitas es meterte en el camino de los resultados. Meterte en el camino de los resultados. Hay varios puntos indispensables que marca un antes y un después en las personas que empiezan a desarrollar el proyecto. El primer momento importante que marca un antes y un después es el registro. El segundo punto importante que marca un antes y un después en el proyecto es la calificación a plata. Todos son platas acá. Ese punto es indispensable porque cuando se llega a ese punto, estadísticamente en Amway se reduce casi a un 5% de posibilidades de que te vayas del negocio. O sea, lo normal es que la gente se vaya del negocio en el 9, en el 12, en el 15 y en el 18. Ustedes se han encontrado con personas que han estado en Amway y ustedes le preguntan, ¿y a qué nivel fue el que alcanzó? Y esa persona le dice, no, yo fui 12. Y tú le dices, ah, bueno. Pero si esa persona llega y te dice, yo fui plata, ¿usted qué le dice? ¿Cómo así? Y no es normal encontrar personas que se salieron de Amway después de haber alcanzado el plata. Entonces es muy importante darle entender a la persona que está ingresando, primero, que es un proyecto de vida. Que hay que desarrollar habilidades para desarrollar ese proyecto de vida. Que tiene que encontrar un propósito que lo queme por dentro para superar las circunstancias. Que no es un negocio para un día, sino que es para toda la vida. Que es importante buscar el primer antes y el después, que esa es la calificación de plata. Ahora, otro punto importante que marca un antes y un después, es tener su primer plata. Porque colombiano que se respete es envidioso. Y entonces, si usted tiene buena lateralidad, empezamos a hacer que 300 plus, 300 plus, mire, copien la idea. La corporación no saca una estrategia simplemente para que se gane dos pesos más. La corporación sacó la estrategia de 300 plus para que todos, mínimo en un año, creamos, creamos, a esto es con música y todo, creamos una lateralidad tan grande para que la gente, uno no la tenga que escoger, sino que ellos escojan. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a llevar la charla así, amena. El caso es que cuando se te califica un plata, hace un efecto dominó. Porque tus otras líneas laterales les empieza a entrar una envidia, pero una envidia áspera. Pues ponte en la situación. Tú eres una de las líneas de tu líder. Y ves que se te califica una persona que entró después que tú entraste. Que era como que menos talento que tú. Y tú dices, ¡pucha, se calificó! ¿Eso qué te da? Y al otro día ya te quieres calificar, quieres montar los 10 mil puntos personales, no te quieres dejar. Y ese efecto hay que buscarlo. Ese efecto hay que buscarlo. Entonces tienes que buscar ese antes y después. Que saques tu primer plata. Y así se va repitiendo el ciclo. Entonces que saques tu primer platino, que saques tu primera esmeralda y que nunca te limites con los fines. Todos los que están acá se tienen que visualizar como mínimo en esmeralda el otro año. Yo le digo a la gente, mire, hoy es como un colegio. Ahí pasan años y años. Y cada año unos pierden el año y les toca repetir. Y otros pues ganan el año. Para pasar el año, para pasar el año, se reciben las calificaciones en el crucero. Si se pasa como platino, se pasa a raspar. Buenas calificaciones, el crucero anda, un cuadro de honor. Si se tira el año, y ahí va abajo. No, que yo fui plan, rajaba. O sea, perdió el año. Y el caso es que la vida y ambos te dan un cartucho más. Y el otro año puede que esta charla le esté dando otro orador. Pero créanme que les va a decir casi lo mismo. Que estamos en agosto, que es bueno, que nos empeliculemos, que viene un año fabuloso. ¿Quieren saber dónde es el próximo viaje? No, todavía no lo sé. Pero, pero, le van a decir en ese momento y nos vamos para Suráfrica y es bacán y un montón de cosas. Y el otro año igual. La pregunta es, ¿vas a ser parte de los repitentes o de los ganadores de año?